Lo siento si alguna vez me di Y no supe darme cuenta a tiempo Mientras soportabas el silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada En darme cuenta ahora Dice Solo importas tu algo y sé Siento que mi vida solo importas tu Entre tanta gente Solo importas tu Hasta el punto que a mi mismo Se me olvida que también existo Solo importas tu Da igual si tengo todo o nada Dice Solo importas tu Lo siento si en tu lugar Yo puse a otra Y era solo parte de este juego Y mientras yo jugaba Todas en serio Fue tonto y no lo llevo Mis aires es importante Y me doy cuenta ahora Solo importas tu Siento que mi vida solo importas tu Entre tanta gente Entre tanta gente Solo importas tu Hasta el punto que mi vida solo importas tu Hasta el punto que a mi mismo se me olvida que también existo Chao 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 Solo importas tú, entre tanta gente Solo importas tú, hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú, igual si tengo todo o nada Solo importas tú ¡Vamos! 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 ¡Vamos!